Y por este lado tenemos, oh dios, una parte de lo que lleva la nueva PC, es el gabinete y entre otras cosas que vienen Y pues, déjate un buen like y vamos a abrir sus paquetes Hey bros, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien Pues hoy vengo con un nuevo video, pues hoy es un día muy importante para el canal Porque después de tanto tiempo, al fin ha llegado el primer envío para armar mi PC Gamer Pues como dije, voy a cambiar completamente mi PC Para los que quieran saber que es lo que le metí a este PC o que es lo que le voy a meter a este PC Pues dése una vuelta en mi anterior video y ahí tengo todos los componentes que compré para armar este PC Pues la verdad salió un poco barata, no tan exageradamente cara Y pues lo único que me falta es una tarjeta gráfica Ya que ahorita en estos momentos, pues prácticamente no es recomendable comprar una tarjeta gráfica Por ya que están bastante elevadas de precio Pues si quieres saber el precio de todos los componentes que va a llevar esta PC Váyanse a mi anterior video y ahí explico completamente todo Pues la verdad estoy muy emocionado porque al fin voy a cumplirme el sueño de armarme una PC Gamer Y pues sin más preámbulos vamos al unboxing Porque la verdad hay unas cosas que están muy pero muy tochas Y ya lo saben, si te gusta este video Suscríbete a mi canal, déjate tu buen like Y déjame en los comentarios cualquier duda, cualquier pregunta que quieras hacerme Y yo con gusto te lo voy a estar respondiendo posteriormente Pues esta la que tenía anteriormente Pues estaba 100% funcional Pues de gráficos está bastante bien La verdad está muy rápida No, no, no está lenta Pero pues para lo que es el renderizado y la edición de video Pues sí, como que me quedaba de ver algo Y es justamente por esto que he decidido cambiarla Y por este lado tenemos ¡Oh Dios! Señoras y señores El momento ha llegado Al fin, después de mucho tiempo Conoceremos el contenido de estas cajas ¿Qué nos deparará el destino? Pues eso aún no lo sé Lo que sí sé es que va a estar muy chido Pues ha llegado el momento de abrir estas cajas Para ver qué es lo que contienen Y pues estoy bastante nervioso A la vez que feliz Porque llevo mucho tiempo esperando esto Y pues el momento ha llegado Bueno, pues ahora sí Vamos a empezar a abrir las cajas Voy a empezar desde el más pequeño Hasta la más grande Bueno, no sé si es lo más o menos que es Bueno, pues nos acompaña el Bañamir Hola Ya lo habrán visto en otros videos Ah, esto ya está temblando Pues vamos a abrir el primer paquete Como pueden ver Están completamente sellados No han echado ningún vistazo a ninguna caja Vamos a empezar de esto Esto no sé qué hacer Esa No sé qué hacer ¿Qué hacer? Pues es el primer paquete Ah, ahí ya Y aquí viene el mouse No he abierto ningún paquete Porque así si me estafan Pues ya Se va a grabar igual En el video Lo que viene es el mouse Con su cable para conectarlo al PC Y viene un logo Para estamparlo al PC Pues vamos con el segundo paquete Pues a ver qué será esto Como pueden ver Todo viene muy bien cuidado Oh, jodé Pues esta es un disco duro sólido Pero M2 Es un USB digital De 480 GB Y dentro de Trae el disco duro sólido 480 GB Y de este otro lado De este lado Tenemos otro disco duro Es un disco mecánico Es igual un western digital El blue Y es de un pera Pues este PC va a tener dos discos duros Un sólido y un mecánico Para almacenar lo máximo de archivos Y vamos a pasar a abrir el tercer paquete Y vamos a pasar a abrir el tercer paquete Tiene la certificación de 80 plus Y es que es 100% seguro De que funcionan siempre Tiene esta regla Trae su cable de corriente Trae sus tornillos Para meterlo al gabinete Y... Oh, jodé Trae todos los cables Para las conexiones Y aquí está la fuente Tiene la把a joder y pues vamos a pasar a abrir el cuarto y este es el teclado es un ocelote es un teclado mecánico con luz de crgb pues el teclado le gustó a mi hermano así que se lo quedó pues yo seguramente me compro el otro igual pues así que continuemos es un asus igual es gamer vamos a abrirlo es esta es la base de este lado este lado trae el cable de corriente y trae su cable hdmi que se agradece bastante porque vamos a comprar uno esta grande bro pues trae colecciones para vga y para hdmi y como dirige su auxiliar por lo que he visto ocurre a de 60 a 65 g que es bastante para un monitor o sea que todo va a estar en una calidad ahora sí vamos por la última caja que es el gabinete gabinete gamer esta muy grande esta muy grande joder joder ¡Oh, hostia! ¡Primire nada más! Cabinete gaming con vidrio templado en un costado, tanto como diferente, trae 3 ventiladores con RGB, bueno, o sea que todo es gaming, con cuidado porque es. Un vidrio templado, control para las luces, para todos los tornillos, para meter todas las piezas que van ensambladas en él, y las conexiones de los ventiladores, como de los puertos USB y todo lo que tiene este. ¡Joder! Así que, pues esto es todo lo que viene en los paquetes en el primer envío que me llegó. Como dije, la bestia va a tener dos procesadores, van a ir acá. Y lo que tengo un poco de dudas es que si entren los ventiladores, porque son dos ventiladores. Pues eso es todo por hoy, muchísimas gracias por ver este video. Y si les gustó, pues déjense su buen like. Cualquier duda, ya saben, en los comentarios, si es que quieren conocer más sobre cada una de estas cosas, pues, como dije, tengo otro video donde explico todo, cómo compré cada una de estas partes y todos los precios que llevan, bueno, tiene cada una. Como dije, ahorita no es una buena temporada como para comprar una tarjeta gráfica, va a ser lo único que me falta, porque, pues, la verdad, están bastante caras, están casi al doble de lo que cuesta una tarjeta gráfica normalmente. Pues, eso va a ser lo único que me falte. Esperen a que me llegue el segundo paquete, que, pues, vienen desde China, tarda un mes prácticamente en llegar. Y, pues, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Gracias.